Al verlo bailar y cantar, Romina trató de mogólico trolo a Nacho en Gran Hermano y generó indignación. Las horas transcurren y se acercan a ese instante decisivo, medular y temido. La última gala de eliminación de Gran Hermano se encuentra a la vuelta de la esquina y dirimirá el último pasajero entre Nacho, Romina y Julieta, que abandonará la casa antes de la gran final del reality. En estos momentos de tensión, los tres participantes que conforman la placa trataron de amenizar la horrible espera. Esa sensación de ansiedad, de pavor, de inquietud con un poco de relajación en el parque. Ese espacio que les posibilita el contacto con el aire libre. En ese rincón verde, Nacho se movilizó a jugar un poco al ritmo de la música que emanaban los parlantes. Con una canción de Luis Miguel, ahora te puedes marchar. El blondo agarró una manguera y se predispuso a regar el césped con un baile incluido, una especie de coreografía. Claro que en ese rapto de diversión, Castañares amagó varias veces con empapar a Romina y Julieta. Quienes se sentaron sobre una manta a charlar y tomar mate. Esa actitud del blondo despertó el fastidio intenso de la morocha oriunda de Moreno. Porque Romina le gritó mogólico a Nacho. Ofuscada, sin ánimos de mojarse y sobre todo furiosa con la maniobra de Castañares. Que no respetaba su espacio, su tranquilidad, Urik se cansó y con un tono tajante le gritó, comillas dale. Nacho. Y luego agregó la frase más controversial, es un mogólico, encima baila horrible. En otro episodio, en el marco de una comida temática que preparó la producción y que se entrelazó con sabores árabes. Romina jugó con Nacho, se corrieron y se prodigaron cosquillas. El rubio reaccionó naturalmente con unos gritos y la ex diputada le exclamó, Ahí es un trollo. Grita como una. Punto. Stau degeaba, frate, sunt mulți, dar văd și alții care luptă încercând să mute mulți. Oameni care au ceva de spus, oameni care vor să ajungă tot mai sus. Ai mei, ai mei, ai mei, ai mei, n-au avut habar. Când de sus, când de sus, când de sus, când de sus, pot eu să sar. Acum că nu, nu, nu mai am nimic de ascuns, pot să mă duc tot. Măi, sus, ai mei, ai mei, ai mei, ai mei, n-au avut habar. Când de sus, când de sus, când de sus, pot eu să sar.